¡Sigamos! 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 ¡Abre que voy! ¡Caminando! ¡Echando guys! ¡Abre que voy! ¡Cuidado con el traigo! ¡Abre que voy! ¡Moviendo cabanas! ¡Abre que voy! ¡Cánd右oní legislation! ¡Abre que voy! ¡Lorolee! ¡Abre que voy! ¡Si viene a su mujer! ¡Abre que voy! ¡Serí år. ¡Que venga ahí se ha quedado! ¡Aberún al aracán! Están llegando al canario, también los caléreos, los bambas huil y rotando el día enriquez con su sanzo de corazón. ¡Abre que voy! Caminando. ¡Abre que voy! Están muy bien. ¡Abre que voy! Cuidado con los carayos. ¡Abre que voy! No veo otra vez. ¡Abre que voy! Quiero bonito. ¡Abre que voy! No bailaste. ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¿Quién es? Siento, siento, con pepe avanzar. ¡Camina! ¡Abre que voy! Tenis la clave y por Ubi Polla y Pocheche. ¡Pum, pum! ¿Quieres? Francisco Rojo y el Chapulín. ¡Pum, pum! ¿Quieres? Iván del Samurái. ¡Saca el sable! ¡Pum, pum! ¿Quieres? Pumbo DJ Tito Artes. ¡Pum, pum! ¿Quieres? ¡Compa el ruido! ¡Pum, pum! ¿Quieres? Pino Valerio. ¡El Flaco! ¡Pum, pum! ¿Quieres? Pedro Pedrito Pedroso. ¡Camina, papá! ¡Pum, pum! ¿Quieres? Vaya Miguel de la Cuba. Miguel de Italia. ¡Pum, pum! ¿Quieres? ¡Pum! 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 ¡ ¡Gracias!